¡Hola! Yo soy Monitonia de Ciencia con Super Toña. Yo soy una YouTuber científica y tengo 6 años. Vivo en Medellín, Colombia. Lo que quiero ser cuando sea grande, quiero ser una astronauta, ingeniera, astrofísica y también científica para explorar todo el mundo. ¡Wow! Le quiero hacer 3 preguntas muy importantes a la astronauta Alisa Carson. Número 1. ¿Cuáles son las cosas que aprendiste de tu entrenamiento de ser astronauta? Número 2. ¿Cuál es la comida de los marcianos? Y número 3. ¿Cuál es la comida de los astronautas? Dímelo, por favor. ¿Qué quieres saber? ¿Qué quieres saber? Les quiero mandar un mensaje de corazón a todas las niñas de Colombia y también Latinoamérica. ¡Peleen, luchen, atrévesen por sus sueños de corazón! ¡Si lo crees, lo creas! Mil gracias a la astronauta Alisa Carson por inspirar y motivar las nuevas generaciones de las jóvenes y niñas como yo y a las ingeniosas de Chile. ¡Adiós! ¡Adiós!